Netflix ha adquirido los derechos de adaptación de Charlie y la fábrica de chocolate, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales, así como otras más como, Matilda. Recordemos que este fin de semana, la plataforma Streaking estrenó, Moe Ashley, adaptación de, El libro de la selva. Fue la familia del fallecido Roald Dahl quien cedió los derechos del escritor a Netflix para que las utilizara, para que se pueda transmitir el mensaje positivo de las historias de Dahl a las nuevas generaciones. Así lo dio a conocer el portal The Reporter. La plataforma realizará muchos de los trabajos de Dahl, Charlie y la fábrica de chocolate. ¡Suscríbete al canal!